Gracias por ver el video en el circuit de Barcelona-Cataluña para vivir una emocionante carrera en la que se decidirá quién se lleva la victoria en el Grand Prix de España. El circuit de Barcelona-Cataluña obligará a los coches a dar el máximo en la pista. Dispone de una impresionante recta principal antes de la primera curva que además es una zona de DRS y por tanto será un lugar propicio para los adelantamientos. Antes de empezar echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. La increíble vuelta que ayer nos regaló Carlos Sainz le ha valido la pole. Sergio Pérez está a su lado y este es el resto de la parrilla. Russell, Verstappen, Lewis Hamilton y Leclerc, Norris, Bottas, Mick Schumacher y Fernando Alonso, Tzou, Magnussen, Yuki Tsunoda y Riquiardo, Gasly Ocon, Nicolas Latifi y Lance Stroll, Albon y Sebastian Vettel sale desde la cola de la parrilla y llega el momento de volver a pie de pista. Un día más, David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta de los previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una para nervios. Pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del gran premio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Es un buen resultado para Fernando Alonso que avanza hacia la cabeza de la clasificación. Una vez terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Fernando Alonso. No importa dónde esté ni para qué equipo corra, siempre hace un trabajo excelente. Ese hombre siempre lo borda y hoy no ha sido una excepción. Es hora de ver cómo está la cosa en el Mundial de Constructores. Red Bull aumenta su ventaja en el campeonato. Ferrari, por su parte, ha mejorado su posición. Un fin de semana muy positivo para el equipo que ratifica su lucha por llegar a lo más alto. Este fin de semana de Fórmula 1 me ha dejado agotado y eufórico a partes iguales. No se pierdan el siguiente.